Alguien que quiera venir a presentar en este señor Aquí estoy En la hogar de tu presencia En la hogar de tu presencia En la hogar de tu presencia Así como vencedor Llevaré tu presencia En la hogar de tu presencia Así como vencedor Llevaré tu presencia Lo del abogén Aquí me quedaré Tu presencia La hogar de tu presencia Lo del abogén Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como vencedor Llevaré tu presencia a mi nación Así como vencedor Llevaré tu presencia a mi nación Llevaré tu presencia 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 Tu acuerdo en mis manos te preso de tu gloria, tu gloria. Yo me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Yo me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, tu gloria. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Amén. 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 Amén.